El cuento de que a Chivas no le venden se ha acabado. En este mercado de fichajes se movieron varios jugadores que pudieron llegar a Chivas, algunos de ellos que interesaban al rebaño. Sin embargo, el no querer poner el dinero suficiente fue un gran impedimento para que esto se diera. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Pónganlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Y ya lo saben que me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que vayan a mecarreira.com. Abajo en la descripción y el comentario fijo les dejo el link. Esta plataforma donde ustedes pueden jugar al fútbol como si fuera la bolsa de valores. Hacen su depósito, eligen a qué jugador quieren apoyar y listo. Con eso ya están participando. El juego se basa básicamente en las mejores promesas internacionales. Estos jugadores jóvenes como Arda Guller, Xavi Simons, el caso de la Ming Yamal, en quien tú puedes comprar su tarjeta, esperar a que suba de valor y después revender para ganar dinero. Pero totalmente transparente la plataforma porque te va indicando los números, después te dice cuánto dinero han ganado los traders más importantes. Y bueno, puedes por supuesto generar muchísimo a través de esta plataforma mecarreira.com. Así es que ya lo saben, link abajo en la descripción y comentario fijo si quieren ganarse un dinerito jugando al fútbol. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Bien, pues es una lista larga en realidad de jugadores que se le escaparon a las chivas. Que estaban en la agenda, que estaban en planes y que al final, por no poner el billete, estos elementos se terminaron yendo a otros equipos. Y aquí lo vamos a repasar porque como les digo, justamente es inconcebible que a estas alturas digamos, no, es que a chivas no le venden. Falso, sí le venden, pero chivas no quiere sacar la lana. Y el primer jugador de estos es Jesús Gallardo. Un elemento que él mismo reconoció que chivas lo buscó. Él mismo mencionó que chivas preguntó por sus servicios. Pero al final, el que llegó y pagó por él fue Toluca. Y el Guadalajara se privó de la posibilidad de tener a un lateral izquierdo o mediocampista por izquierda. Que pudiera trabajar ahí, en ese sector. Así es que, ni hablar, ¿no? Una pena para el rebaño que se le escapó este futbolista Jesús Gallardo. De toda posibilidad de haber llegado al equipo de las chivas. Definitivamente, pudo haber sido una pieza importante en el Guadalajara. Otro. Este salió el día de ayer. Fue una compra de pánico. Una compra de último momento. Y fue el caso de Fidel Ambriz. Por quien chivas también estuvo insistiendo durante un rato. Pachuca se lo dejó muy claro. O León, por grupo Pachuca, como lo quieran ver. Fidel Ambriz solo sale si le ponen ocho millones de dólares. Cifra que chivas evidentemente no alcanzó. Cifra que chivas no completó. Y que al final el futbolista termina yéndose a rayados de Monterrey. Jugador interesante. Joven, prospecto. Pues sí, caro. Pero eso es el valor del mercado mexicano. Y a veces, por eso digo, cuando ves que no se mueve ningún futbolista, dices, órale, el mercado estuvo apretado. Pero en este en especial, salieron bastantes. Ya nombramos a Gallardo. Ya pusimos a Fidel Ambriz. Y faltan. Faltan todavía algunos más. Se acuerdan de Andrés Montaño. Otro elemento joven que militaba en el equipo de Mazatlán. Y que al final, pues no se hizo. No se hizo con la escuadra de las chivas. Este elemento interesante que hoy en día juega en Cruz Azul. Cruz Azul se dejó de cosas. Chivas se acercó. Preguntó a ver cómo estaba la situación de Montaño. Mazatlán dijo 5 millones de dólares. Chivas no los puso. Llegó Cruz Azul. Pum, 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 pum. Y compró al mediocampista. Así. Con la mano en la cintura. Rápido. Lo resolvieron. Y este jugador, de hecho, en el mercado actual fue el primero que se le fue de las manos al rebaño sagrado. Por eso les digo. ¿Vendieron? Sí. Chivas no quiso comprar. Y ya que tocábamos el tema de Cruz Azul y Rayados. Otro que también le dijo que no a las chivas. Y que terminó cambiando de equipo fue Luis Romo. Pero en venta definitiva dejó a la escuadra de Monterrey para regresar al equipo de Cruz Azul. Un movimiento por más interesante que a Chivas le hubiera servido. Por supuesto, Chivas estuvo buscando mediocampistas de forma desesperada en este mercado. Y vean, de haber tenido a Ambriz o a Montaño o al propio Luis Romo o a dos más que voy a nombrar a continuación. Terminaron con Daniel Aguirre. Y Omar Gómez, que insisto, Omar Gómez puede ayudar. Pero, baratito. Pichó baratito el rebaño sagrado. Está claro que la joya de la corona era Eric el Chiquito Sánchez. Y que llegó a la América bicampeón y todo. Y también pum, 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 pum. Puso la lana para que Eric dejara las filas de Pachuca y llegara a las águilas. Pues se les digo, a veces ya no sé ni qué pensar al respecto. No quisieron comprar nada. Y para que la cuña apriete, Alan Cervantes. Que es de la extracción chiva. Que se fue a Santos. Que le fue muy bien. Que igual llegó a la América. Puso la lana en el escritorio de Grupo Orlegui. Y pum. El futbolista se fue al equipo de las águilas. La verdad es que es un poco decepcionante este mercado. Ha sido muy complicado para el equipo de las chivas. Y la verdad es que quedaron un mundo a deber. Un mundo a deber. Las cosas tal vez no ocurrieron como se esperaba. Y desafortunadamente el tema ha quedado así. Con un Guadalajara. Que no se reforzó bien. Que vio a los jugadores pasar. Y que por ahí compró unos cuantos que ni siquiera utiliza el técnico Fernando Gago. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Gracias. Bye.